Benjamín Franklin escribió que la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Salomón habló de las hormigas y nos propone el ejercicio de observarlas cuando nos asalta la pereza, cuando la frustración nos propone la apatía y nos roba las ganas de seguir luchando. En el libro de Proverbios de Salomón, en el capítulo 6 y en el versículo 6, se registra lo siguiente. Mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Las hormigas se comunican entre ellas por medio de feromonas. Como la mayoría de ellas viven en tierra, usan la superficie del suelo para dejar rastros de feromonas que las hormigas pueden seguir. Por ejemplo, en las especies que recolectan en grupos, un recolector que encuentra alimento deja un rastro cuando vuelve al hormiguero. Las demás siguen este rastro y después lo refuerzan cuando vuelven a la colonia con alimentos. Este comportamiento les ayuda a adaptarse a los cambios en su ambiente. Cuando un camino establecido hacia una fuente de alimento se queda bloqueado por un obstáculo, las recolectoras lo abandonan para explorar nuevas rutas. Si una hormiga tiene éxito, deja un nuevo rastro durante su regreso para marcar la ruta más corta. Las mejores rutas son entonces seguidas por más hormigas y así se refuerza el rastro y se encuentra de manera gradual el mejor camino. No hay duda que las hormigas nos ofrecen un buen ejemplo de cómo debemos caminar por la vida. Entienden que el bien común forma parte de su propio bienestar y contribuyen por lo tanto para que las demás lo tengan un poquito más fácil. De esta manera el beneficio es común, el beneficio es constante y además es progresivo. Tienen la capacidad de anticipar el futuro, de tomar iniciativas sin ser supervisadas, sin ser dirigidas. Tienen la habilidad además de hacer planes a largo plazo y saben prepararse para enfrentar las adversidades. La peor crisis que podemos enfrentar es, sin lugar a dudas, la pereza a enfrentarnos a la crisis. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.